Hola, estamos otra vez aquí en Francis Te Ayuda y el tema que voy a explicar hoy es el marketing con vídeos. ¿Por qué es tan importante? Como vosotros sabéis, yo siempre explico desde mi experiencia. Entonces, cuando mis seguidores me preguntan y yo les comento lo importante que es hacer marketing con vídeos o vídeo marketing, hay muchas excusas. ¿Y por qué impone tanto hacer vídeos? Pues muchos se ponen la excusa de que necesitan un software muy sofisticado, de que no tienen cámara de vídeo muy sofisticada y muy cara. Y todo son excusas. Sinceramente, no se necesita una gran cámara de vídeo que te haya costado mil euros, mil dólares. Sencillamente, con una cámara digital barata puedes hacer vídeos, incluso con el vídeo del teléfono móvil puedes hacer vídeos. No se necesita un software sofisticado. Con el software que te viene en Macintosh por defecto o con el software que te viene en Windows, que es el Windows Movie Maker, se puede hacer perfectamente y puedes obtener muy buenos resultados. En mi caso, en mi experiencia, yo empecé con una webcam. Ni siquiera tenía cámara de vídeo. Empecé con la webcam y tampoco tenía un software sofisticado y empecé con el Windows Movie Maker. Y a medida que he ido evolucionando, pues ya te vas comprando o vas haciendo según tus recursos. Pero las excusas, más bien, creo yo que son miedo. Miedo a estar delante de la cámara. Yo tengo que confesar que tenía mucho miedo a estar delante de la cámara. Que la cámara todavía me impone, pero desde hace tiempo, desde hace más de año y medio o casi dos años, que tenía muy claro que el futuro era el marketing con vídeos. Y resulta que ahora ya no es el futuro, es el presente, es ya. Ya se necesita hacer marketing con vídeos. ¿Por qué? Pues porque hacer marketing con vídeos es la forma más efectiva y mejor de promocionarte. Porque te posiciona inmediatamente en los primeros puestos de los buscadores. Incluso muy por encima de los blogs y por supuesto muy por encima de la web. Porque son fáciles de grabar, como he dicho antes, porque son fáciles de editar, como he dicho antes, porque es un buen marketing sin necesidad de estar promocionando tu producto y porque si lo haces bien y sabes configurar bien cuando subes a las plataformas de vídeo tu vídeo, estás a un solo clic de tu página web o de tu blog. Y eso es muy importante, porque al mismo tiempo que estás posicionando tu vídeo, estás enviando tráfico hacia tu web. Tres cosas importantísimas que hay que recordar en una estrategia con marketing con vídeos. Y son, primero, que tienes que dar contenido e información. Segundo, que inspira confianza. Y tercero, que da un buen posicionamiento. Primero, ¿por qué tienes que dar contenido e información? Tú no puedes grabar un vídeo solo porque sí, para que salga tu cara y con eso crees que te vas a posicionar. No. Pues la gente, si no ve contenido, si no ve algo que les gusta, no te van a buscar, no te van a ver y tampoco se va a posicionar mucho. No vas a tener mucho tráfico. Segundo, inspira confianza. Mucha confianza. Porque el hecho de que una persona te esté viendo la cara, esté viéndote cómo hablas, cómo eres, eso inspira mucha confianza y el secreto es ser cercano, ser humano, mostrarte tal como eres y dar información gratuita. Eso ya lo he dicho muchas veces, también en el blog lo comenté, que es muy importante dar información gratuita y contenido que sea valioso. El vídeo, en definitiva, te da proximidad y te da cercanía y eso yo creo que es lo más importante de todo. Más que escribir un buen artículo que te vean, también recomiendo que, a pesar de que tú hayas escrito tu artículo, tu artículo sea muy bueno, que esté acompañado de un vídeo. Y el segundo, conseguir, perdón, el tercero, conseguir un buen posicionamiento en los buscadores. Esas tres cosas son los objetivos del vídeo marketing o el marketing con vídeos. Y tengo que decirte, y te lo vuelvo a repetir, que el vídeo marketing no es el futuro, ya es el presente, ya tienes que trabajar con vídeos para poder posicionarte, para que la gente te vea y para que la gente te reconozca. Espero que la información te haya servido y espero que lo que te vaya a ir explicando en los próximos vídeos te vaya haciendo perder el miedo. Y recuerda que es muy importante y es muy grato para mí que estés aquí conmigo viéndome. Y Francis te ayuda.